en el principio dios creó los cielos y la tierra los cielos vamos a suponer que esto aquí es el cielo y él creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de dios se movía sobre la paz de las aguas estoy haciendo un experimento aquí para que se den cuenta como dios que está sentado en el círculo de la tierra y puse estos pedazos aquí de cartón simulando las naciones de los países amén ya ve como se ve y la tierra también tiene el cielo dios creó los cielos y la tierra este es el firmamento sabemos que hay agua bendito dios le ponemos un poquito de agua los cielos y la tierra y vamos a estar leyendo en audio tal y como está escrito en la biblia para que se den cuenta que es lo que estamos haciendo aquí dios está sentado aquí en el centro de la tierra y ahora vamos a llenar porque es que el cielo se ve azul no es el reflejo del mal como dice la ciencia sino que hay agua acá arriba encima del firmamento por eso cuando dios abrió las cascadas las ventanas de los cielos en él en el diluvio en el diluvio dios abrió las cascadas de los cielos y los abismos también o sea hubo agua en la tierra por dentro y por fuera esto es como un simulacro algo más o menos para que usted entienda que es lo que dice la biblia y en donde nosotros estamos nosotros estamos allá adentro y afuera detrás del cielo hay agua por eso el cielo se ve azul y dios tiene el control de todo y nada puede salir como la nasa dice que ellos envían cohetes y que ahora supuestamente enviaron uno al planeta marte y dos satélites pero como si ellos no pueden salir ni entrar ahora la luna y el sol se mueven dentro del firmamento el sol no está afuera como dice la nasa dice la biblia que el sol es el que se mueve por eso dios lo detuvo dios detuvo el sol cuando josué oró y el sol se detuvo y la luna se paró dice la biblia y en este experimento que estoy haciendo es para que ustedes vean dios tiene el control acá lo que hay es agua nosotros estamos sumergidos dentro de el cielo estamos dentro del cielo y dios está sentado en el centro de la tierra en el círculo de la tierra y el centro de la tierra es israel jamás ni nunca vamos a ver a israel como centro de la tierra si vivimos en un en un globo la tierra es un círculo si pero es un círculo como un cd como un lp como la moneda de 25 centavos así es y debajo de la tierra bendito dios lo que hay ahí es donde nosotros estamos dentro dentro bendito el nombre del señor del firmamento ahí es que corren las nubes ahí están todos los países bendito el nombre del señor y eso fue lo que dios hizo en siete días para que entiendan las personas que de esta manera es que la biblia dice que es que nosotros estamos y vivimos porque como va a caer agua del cielo si en el cielo arriba encima del firmamento es que están las ventanas en el firmamento perdón es que están las ventanas y usted bendiga y usted guarde en el firmamento en el firmamento y usted